¿Qué tal amigos? Estamos de regreso y les comentamos que la situación de la SUAI en referencia al COVID-19 ha variado en las últimas semanas como resultados de feriado de Navidad y fin de año. Las autoridades de la provincia informaron que se registró un incremento de casos positivos, es por eso que al momento se realiza un plan de contingencia para la expansión de camas para pacientes críticos. Vamos a ver. En los hospitales del sector público en Cuenca, las camas de las unidades de cuidados intensivos se mantienen al 100%, a diferencia del área privada, en donde la ocupación llega a un 58%. En lo que es hospitalización COVID, en el sector privado tenemos 10 de 48 camas con 20% de ocupación. La UCI COVID a nivel privado tenemos 17 de 30 que nos da una ocupación del 58%. En la parte pública tenemos una hospitalización a nivel zonal de 96 camas sobre 211 de oferta, que nos da un 45%. En la UCI COVID tenemos 65 de ocupación sobre 65 camas, que nos da un 100%. Autoridades de la salud mencionan que aún se tienen algunas dificultades en las UCI no COVID, porque reciben pacientes de toda la región y eso hace que se sature más la zona. Nosotros en el seguimiento que hemos hecho, efectivamente en esta semana se ha habido el tema del incremento. Prácticamente nuestras UCI han estado al 100% un indicador de que efectivamente los casos han venido incrementándose. Igual lo están manifestando a nivel nacional. Ante el uso del 100% de las UCI públicas, se prevé aplicar un plan de contingencia con el que se aumentarán el número de camas. Pero nuestra ocupación mayor es en UCI, pero tenemos un plan de contingencia para analizar la posible expansión de la zona UCI COVID. Todo dependerá de la demanda. Por lo pronto la provincia espera recibir una remesa de pruebas de antígeno, que serán aplicadas en los centros de salud para identificar a los casos positivos de la región y aislarlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!